Música Ay tu melón de lava Ay tu melón de lava Caramelito prima mía de tu boca Y yo no lo tomé lava Caramelito Caramelito prima mía de tu boca Y yo no lo tomé lava Ay pero daba Ay pero daba Caramelito Caramelito de tu boca Caramelito prima mía de tu boca Caramelito prima mía de tu boca Y yo no lo tomé lava ¡Vamos! 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 Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com